Los servicios electrónicos y las herramientas digitales para obtener su contraseña y renovar su e-firma pueden ser utilizadas para trámites en línea durante el periodo vacacional. Para ello, se puede visitar el sitio www.sat.gov.mx-personas. Ahí se puede conocer de los diferentes trámites en línea que ofrece el Servicio de Administración Tributaria, con lo que se pretende reducir la movilidad de los contribuyentes en las diversas oficinas de Hacienda en el país. Y con ello, disminuir también posibles contagios. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.